Parece que el metro de Bogotá es una realidad, hoy es un día clave para esta mega obra, nunca antes se había llegado hasta ese punto, pues ya se conocieron cuáles son las empresas que competirán para quedarse con la millonaria licitación. ¿Cuáles son los consorcios? Sara Gudelo. Felipe de Televidentes, buenas tardes. Son dos consorcios como usted lo está diciendo, uno conformado por empresas chinas y otro conformado por empresas mexicanas y españolas. El próximo 21 de octubre, el alcalde Enrique Peñalosa adjudicará la obra y quién ganará, el que tenga la propuesta más económica. Dos grupos se disputan la licitación para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Se trata de consorcio Metro de Bogotá, conformado por dos empresas mexicanas y una española, y Transmimetro, integrada por compañías chinas. Si aquí no hay ningún riesgo de que alguien que llegue a la alcaldía pueda cambiarlo, incluso con las propuestas que ya se hicieron, ya. Si algún alcalde, por alguna razón ya, con que solo se hayan presentado las propuestas, tratara de acabar con este proceso, serían demandas de miles y miles de millones de pesos. El próximo 21 de octubre, la alcaldía de Bogotá adjudicará el proyecto. El criterio preponderante para quedarse con la licitación será quien presente la propuesta más económica. Lo que sigue ahora es un proceso de evaluación de las propuestas. Cada propuesta tiene dos paquetes, un paquete o una carta donde hacen la oferta económica, donde dicen por qué precio están dispuestos a contratar, construir y operar el proyecto. En abril del próximo año comenzarán las obras de construcción, y en el 2025 comenzará a rodar la primera línea del metro por Bogotá.